A mí me encantó el vestido desde el punto de vista del vestido, pero dentro del tema me parece, estoy de acuerdo con el comentario que se hizo porque no cumplía con el tema y como el MED es para mostrar lo que viene, el futuro de la moda. Entonces creo que ella falló un poquito en eso. También me peor ha estado verle diferente el cabello porque siempre vemos como lo mismo. Nos vamos a ir a Nueva York porque Jessy, J. Joe, la mitad de J. Joe está allí porque anoche fue el día más importante de la moda, el MED Gala. ¡Jessy! ¿Cómo fue todo? ¿Cómo huelen? ¿Cómo huele Bad Bunny? Huele, huele sabroso, huele a dinero, huele a éxito. ¿Eso huele Bad Bunny? ¡Wow! Muy buenos días, familia. Estoy súper contenta, día después de MED Gala. Fue una noche inolvidable por aquí. Miren, a mis espaldas están precisamente desmontando esto que fue, bueno, una noche histórica. Ahí pueden ver arriba lo que es la exhibición, no, el título, Sleeping Beauties Reawakening of Fashion. El tema de la noche fue The Garden of Time, el jardín del tiempo, muchas flores, mucho bling bling. Además, Jessy, que estabas espectacular. Ese traje estaba en temática 100%. Yo no la vi. Ah, mira ahí otra prima mía. ¡Ese es Jessy! ¡Es Jessy! ¡Es Jessy! ¡Es Jessy! Yo no la había visto. Te tuvieron que cargar. Te tuvieron que cargar con 8 igual. Te tuvieron que cargar con 3-6. Te tuvieron que cargar con 3-6. Te tuvieron que cargar con 3-6 para subir las escaleras o qué. Mira, lo está pasando. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! No lo había visto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tenía un jardín en la cola. Fue una diseñadora venezolana que me ayudó con este vestido. Se llama Ashley Stambuli. Es una chica joven, una diseñadora también emergente. Y ahí juntos dijimos presente. Pusimos nuestra bandera, la bandera venezolana y la bandera de los latinos también en los steps del Met Gala. Arranquemos de una con Colombia porque Shakira dijo presente con este vestido rojo de Carolina Herrera. Yomar, ¿y tú qué pensaste de él? Ella me dijo ahí, tan pronto la vi, que era una rosa. Era una rosa y qué bueno que nos explicó que era una rosa porque no vimos muy bien lo de la rosa. Creo que se veía espectacular, pero la temática del Met Gala es avant-garde, es el futuro de la moda. Creo que se veía espectacular para unos Grammy, para unos Oscars, pero no tanto para un evento como era el de anoche. A mí me encantó el vestido desde el punto de vista del vestido, pero dentro del tema estoy de acuerdo con el comentario que se hizo porque no cumplía con el tema y entonces creo que ella falló un poquito en eso. También me hubiera prestado verle diferente el cabello porque siempre vemos como lo mismo. Oigan, una que sí se fue totalmente al opuesto de lo que viene usando actualmente es Karol G. Últimamente viene haciendo looks más sencillos y esta vez se puso unas orejas de plástico, parecía un elfo, mi Kika. ¿Qué opinas de eso? Ella estaba en la temática y me encantó, me encantó ese diseño de Marc Jacobs. Era su primera vez en el Met y ella realmente se puso el toque fantástico. El maquillaje, el arreglo, el cabello, sensacional. Tal vez lo único que disonaba o que hemos estado comentando, las estructuras que le hacían ver, digamos, más curvas de las que tenía. Las caderas, sensacionales. Yo, Mari, ¿qué opinas de las caderas de Karol G? No, a mí lo que pasa es que me parece muy futurista. Al día de hoy la gente se inyecta las nalgas para ponerse las grandes, entonces asumimos que en el futuro la gente se las va a poner con la ropa. Claro, me parece muy espectacular y creo que ella entendía la temática, que era el jardín del futuro, pues en el jardín del futuro ella piensa que va a haber hadas madrinas. Entonces creo que sí, creo que con los años ella va a mejorar mucho más, era su primera vez, pero espectacular. Otro que está en titulares esta mañana es el co-anfitrión de la noche, Bad Bunny, él también optó por estas flores aquí en el pecho. Me pareció muy diferente porque los hombres de verdad que están bastante limitados y él siempre muestra una manera totalmente distinta a la hora de vestir. Exacto. A mí personalmente no me pareció que era el traje adecuado para eso. A nosotros nos encantó. No, yo pienso que dieron, él va haciendo Margiela por John Galeano, pienso que hubiera usado el corsé un poco más pronunciado como lo hizo en el desfile para que se hubiera podido notar esa diferencia. Bad Bunny a mí me encantó, me pareció como una visión diferente de lo que puede ser un jardín, además llevaba las flores que representan Puerto Rico. Bueno, Penélope Cruz, que la amo, tiene una alianza con Chanel y no se quiso salir de eso, no quiso meterse en lo que es en el avant-garde, quiso mantener un look súper elegante, súper old Hollywood, pero realmente eso no tiene nada que ver con el Met Gala. Y la amo, pero no. Cardi B, ella llegó y yo no sé cómo, cómo llegó, porque con el tamaño de ese vestido, mi Kika, Dios mío, ¿en qué carro se metió? Mira, no es la primera vez que vemos a Cardi B con estas llegadas fantásticas que dan de verdad el tono de la noche, yo no sé cuántos chambelanes tenía al lado para cuadrarle la falda de ese Jean Batista Vale Negro, pero caray, eso es la fantasía del Met, maravillosa. Y una que se llevó la medalla de oro fue J-Lo. Bueno, no sé cómo vienen ustedes, pero yo pienso que estaba muy bonita, algo safe, pero muy bonita, ¿verdad, mi Kika? Era la anfitriona, una de las anfitrionas de la noche, y este traje es que Aparelli ha dado tanto de que hablar en los últimos años de moda, que para ella era una escultura, era una mariposa. Yo no sé cuántos millones, porque lo dijo, creo que fue medio millón de cristales, de pedrería para formar estas alas de mariposa. El maquillaje, hay gente que decía, ay, se ve muy flaca, ya está pasada, pero miren, ustedes que la vieron de cerca, yo quiero esas curvas de gelo, por Dios. Es muy bonita, yo la vi glowing, pero en las fotos, sí se tiene que decir, en el mundo digital, no se veía tan maquillada, yo, Mari, se veía hasta como medio cansada. Háblame de J-Lo y si quieres después habla de una de Rosalía. Una cosa, después de J-Lo, el diluvio. Guau. Ok, sí que la verdad que se ve una imagen diferente, creo que está más delgada de lo que estamos acostumbrados. Creo que por ser J-Lo, se le perdona que se puso un vestido que se podía haber puesto también en los Oscars, pero creo que a ella como que se lo perdonamos, porque de alguna forma los picos que tenía en el frente le daban un toque como la reina del jardín en el que vamos a entrar. Vamos a hablar ahora de Rosalía, que creo que ahí está justo el contraste muy fuerte en el que Rosalía se ve espectacular, pero lo que hemos dicho varias veces, esto es una alfombra muy diferente. Mi madre, para que entiendan, dice, hijo mío, parece que van disfrazados, pero eso es un poquito, es la alta costura de los disfrazados. Entonces, Rosalía iba espectacular, pero creo que muy safe para lo que era el evento. Safe. Rao Alejandro, por otro lado, optó por una camisa que tenía mucho brillo. Me encantó, porque la moda sartorial del hombre está cambiando, y me gusta que ya no se enfocan solamente en un toque zero o en una chaqueta, le dan cambios diferentes, y eso me parece que es muy importante dentro del ámbito de la moda, que el hombre proyecte cosas diferentes. Les damos puntos por atreverse. Ahora, Kim Kardashian, explícame, Kika, ¿qué pasó con Kim Kardashian? Se le rompió el vestido y por eso se puso el suéter. Algo así, y volvió a sus tiempos de rubia recordándose vestido icónico de Marilyn Monroe. Creo que he visto a Kim Kardashian mejor en otras ocasiones. Yo también. Y le déjémoslo así. Yomari, ¿tú qué piensas de Kim? Bueno, existe una foto de una modelo de John Galeano de hace 30 años, en la que ella se ve como con un suéter saliendo del frío, y ella quiso hacer eso. Obviamente, nadie lo entendimos, no le funcionó, porque yo pienso que está demasiado obsesionada con mostrar cintura, y se ha olvidado que la moda no solo es mostrar cintura. Ella era la reina del Met Gala, ella paraba el Met Gala. Este año creo que fue el fracaso para ella de lo que es la moda. Vamos a hablar ahora de Kendall Jenner, porque creo que las Jenner se habían robado siempre el show, y este año tampoco siento... Ella se ve un poquito como hada madrina, pero se puso un vestido que ya estaba confeccionado hace mucho tiempo, que nunca ninguna modelo se lo había puesto, lo habían hecho en un maniquí. Bueno, la historia está bien, pero no siento que estuvo a la altura del evento. Háblame de Demi Moore. Este fue el vestido de mi favorito, me pareció que fue, ella fue realmente la reina del jardín. Reina de corazones, me llevó a Alicia en el País de las Maravillas, wow, wow. Y a pesar que ella no es una de las favoritas del Met Gala, creo que lo logró. Estuvo justo al frente de mí, Demi, o sea, pasó a como tres pies de donde estábamos nosotros, donde la chica que estaba con ella, la diseñadora, le quita como la parte de arriba, y el vestido se transformó en plena escalera del Met Gala. Eso también estuvo muy cool, porque fue como un dos en uno. Y hablando de dos en uno, Yomari, hablemos de Sendaya, que entró con un vestido, fue a la fiesta, porque ella era confitriona, y después, cuando ya estaba cerrando la alfombra, llega Sendaya nuevamente con otro estilo totalmente distinto. Y ella es la mamá de los pollitos en lo que es la temática de este evento. Entró con algo también inspiracional de John Galeno de hace muchos años, de una de sus pasarelas de hace creo que 30 años, y luego cerró como que lo digamos con un broche de rosas o de flores negro. Esa es la interpretación que ella le dio como al cierre de la noche. Ese es el primero con el que entró y abrió, y luego entró con uno negro, que tenía un buque de flores en la cabeza, una cosa espectacular. Es la reina de las alfombras ahora mismo. Ella es la que está manejando, la que fue J-Lo hace unos 10 años atrás. Así es, hoy en día, el maniquí deseado. Y fantasía, qué fantasía haber estado en esta gala, poderlo ver y poderlo disfrutar. Fue una noche inolvidable, llena de flores. Muchísimas gracias, chicos, Kika, Edwin, por estar acá con nosotros. Estoy justo al frente del Metropolitan Museum, donde se llevó a cabo el Met Gala anoche. Bueno, nosotros aquí en Despierta América amanecimos aquí. De hecho, somos el único medio, fuimos los primeritos de llegar para ver cómo es que van quitando todo, cómo quitan la carpa. De verdad que fue una noche llena de flores. Fue un espectáculo. Y ustedes sabían que toda la decoración está a cargo de un colombiano. Así es, familia. Miren, no solamente Shakira y Karol G, no solamente las celebridades sacan la cara por los latinos y por Colombia, sino que también todo lo que es el behind the scenes, el decorador de Met Gala, que lleva ya más de 8 años haciéndolo. Se llama Raúl Ávila. Los latinos brillaron anoche por todo lo alto y de verdad que él es el ejemplo de la perseverancia, del trabajo, de todo lo que somos nosotros los latinos. Les recuerdo que el lema, bueno, como vieron ahí en el paquete, fue el jardín del tiempo, ¿no? Y había muchísimas flores de todo tipo. Le pregunté a Raúl, mira, ¿cuántas flores hay? ¿Cuánto tiempo te tardaste haciendo todo eso? Y él me dijo que él no podía revelar. O sea, yo pienso que él firma algo con el Met Gala o con Vogue, donde hay un tema de confidencialidad y él no puede decirnos esos nombres, esas cantidades, mejor dicho, esos números en respecto a tiempo. Sí me dijo que llegó el día, o sea, anterior a las 5 de la tarde para montar todo, para que estuviese listo para noche. Adentro también hay la exhibición, esto que es Sleeping Beauty's Reawakening Fashion, y adentro también hay muchísimas flores, hay mucha decoración. Eso sí, los artistas casi que no publican nada adentro. Es casi que un misterio. La gente sabe lo que pasa en las escaleras del Met, pero no saben, muchachos, lo que pasa adentro. Pero a mí ya me dio curiosidad de lo que pasa adentro, ya me dejaste así, o sea, ponen las escaleras, cargan, suben, bajan, ponen, quitan sábanas, pero adentro no se sabe nada. Muchachos, y para ustedes, les cuento rapidito, muchos deportistas también anoche en el Met Gala. Claro, vimos a Lewis Hamilton allí. Estaba Lewis Hamilton que se rumoraba mucho el tema ya con Shakira. Claro que sí, creo que Jesse le preguntó, incluso Dwayne Wade es uno de los otros que siempre va con la esposa. Hay muchos artistas que son muy fashion. Ya es el evento del año de la moda, ya está Jesse con Despierta América. Los latinos brillaron por todo lo alto, qué orgullo ser latina, que lo orgullo ser hispana, hable con Shakira, Rosalía, Bad Bunny, Penélope Cruz y muchísimos más. Miren, le pregunté a Penélope que le diera un consejo a Bad Bunny, ya que ella fue una de las co-chairs el año pasado y él precisamente fue co-chair este año. Y me reencontré con Bad Bunny, con el Colegio Mano, desde tantos años que lo vengo entrevistando, desde hace unos 6, 7 años que lo entrevisté en Premio La Nuestro. Y bueno, nuestro encuentro fue maravilloso. ¿Ustedes quieren ver lo que me dijo? Aquí está. Una vez más, la gran manzana se llenó de estrellas en la noche más grande del año de la moda, el Met Gala. Las celebridades más importantes del mundo dijeron presente y los latinos brillaron más que nunca. El tema del evento era Garden of Time o Jardín del Tiempo, organizado por la editora de la revista Vogue, Anna Wintour. Yo te vengo entrevistando desde hace, yo diría, como 8 años. Me acuerdo tu primera entrevista para Premio La Nuestro. ¿Te imaginabas en algún momento ser anfitrión del Met Gala? No, no, no. Nada de estas cosas que estoy viviendo me lo imaginaba antes, pero gracias a Dios, al trabajo y a las cosas que hacemos con amor y cariño y al respaldo y el cariño de la gente que me sigue, pues hemos llegado a esta cosa. Gracias a un sueño que trabajé para cumplir, porque se han cumplido otros que ni tan siquiera tenía imaginado. Así que estamos bendecidos. Muchas gracias por el amor siempre. Estoy feliz, sobre todo, de ponerme un vestido de la marca Carolina Herrera, que es una mujer latina, emprendedora. Me siento muy orgullosa de todo lo que haya logrado, así que me gusta representarla, representar a la mujer latina y por eso he venido de rojo. ¿Qué opinas de lo que dice Tom Cruise? Que tus caderas no mienten. Que tienes razón. Son las caderas más honestas que hay. ¿Estás vestida como una rosa? Sí, una rosa. Este es el tallo y bueno, y esta es la flor. Esta gala es solo por invitación y tiene un costo de $75,000 por ticket o $350,000 por mesa. Los fondos recaudados en estas actividades son destinados al Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. El año pasado fuiste esa anfitriona de la noche. Si le tuvieses que dar un consejo a Bad Bunny y Jaylo, que son los latinos que también nos representan esta noche como anfitriones, ¿qué le darías? ¿Qué le dirías? Yo creo que ellos no necesitan mi consejo para nada y que se diviertan. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá al Met Gala? ¿Ya has venido en varias ocasiones? Convivir con todos. Ahorita con Nicole en la fila. Realmente ver los vestidos, pasarla bien. Me siento siempre, como lo he dicho, toda la vida. Me siento muy orgullosa de ser mexicana. A veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí, de representar a mi gente. Este mes es el mes de la concientización hacia lo que es la salud mental. Acabas de decir que a veces no sientes ese mismo amor de México de regreso. ¿Cómo le ideas tú con esos comentarios? ¿Cómo encuentras la paz? Quien tiene su propia opinión y yo sigo enfocada en lo que me tengo que enfocar. ¿Vas a bailar esta noche? Este fue el primer Met Gala de Karol G. La colombiana era una de las estrellas más esperadas de la noche y llegó con este look que parecía un elfo del jardín. Y desde lejos, Karol nos mandó muchos besos a los latinos. Es una noche muy importante para ti porque te encanta la moda y también me imagino que reencuentro con grandes artistas. Tienes tema hasta con JLo y ella está aquí esta noche. Sí, no, no, aquí hay muchos colegas. Muy contento de estar aquí en mi primera Met, representando a Puerto Rico, a todos los latinos y disfrutando la noche. Oye, Raúl, dime algo. Tú como latino, como tan buen bailarín, ¿vas a ponernos a bailar esta noche, Santa? No, yo voy a bailar. Yo estoy en modo disfrutar la noche. Yo he agradecido con todos mis fans por el cariño y el apoyo. Hay mucha música este año, nuevo álbum. Por otro lado, miren lo que me contestó Rosalía cuando le pregunté sobre el reencuentro que iba a tener con su ex, Raúl Alejandro. Bueno, yo creo que uno se tiene que centrar en estar agradecido porque uno va a encontrarse con muchos amigos y uno puede estar contento y feliz de compartir aquí. Esto es una celebración y eso es de lo que se trata. ¿Quién te da el visto bueno para tu look? ¿Llamas a alguien antes de salir a la alfombra? Ah, mi hermana. El pelo, tal, esto, lo otro. Y ella siempre me ayuda. Y otra de las más esperadas de la noche fue la reina del Bronx. Jennifer López llegó luciendo despampanante en un vestido diseñado por Charparelli y se necesitó más de 800 horas para bordarlo a mano. De Mason Margiela, Bad Bunny llegó regio, totalmente negro, en una creación que tenía como foco principal las flores de su país. Cardi B paralizó la alfombra con un impresionante y gigantesco traje de color negro que necesitó la ayuda de varios empleados del Met. Y una que se robó el show porque pasó por la alfombra, no una, sino dos veces con sus looks espectaculares, fue Zendaya. ¡Ay, familia! ¡Qué noche! Ustedes saben que para mí esto es un sueño cumplido, estar en esta alfombra que es la más importante en la industria de la moda. Fue una noche donde los latinos, yo creo que dieron muchísimo de qué hablar a nivel de moda, a nivel de titulares con lo que venían haciendo y representando. Trabajaron con tantos diseñadores también latinos y diseñadores emergentes. A esta hora ya están desmontando todo, tristemente se nos acabó la magia como Cinderella. Como ves mi querida Angélica, estamos en todo. Por supuesto que las noticias, pero aquí en el Met Gala, en este magno evento, Despierta América Dice Presente. Y creo que es un orgullo para todos, ¿no? Tenerles a ustedes toda esta información en primicia. Así es, y ha sido una noche espectacular. Tu cobertura espléndida, por supuesto, todo lo que ha sido noticia allí en el Met Gala lo tienes allí. Y tu vestido también espectacular, lucías como una princesa.